Continuamos con más información. Hoy en Adopta un Amigo de Sonson TV les traemos a dos hermosas cachorras que fueron abandonadas y van en busca de una familia que las reciba y les brinde compañía. Ellas son dos hermanas, quienes junto a otra cachorra de la misma camada tienen una historia inicial un tanto triste. Ya que fueron abandonadas en una estopa al borde de una carretera. Por fortuna fueron rescatadas y hoy se encuentran en un hogar de paso donde esperan que una familia sonsoneña les dé una nueva oportunidad de encontrar un hogar. Estas dos hermanas se caracterizan por ser activas, juguetonas, amorosas y les encanta correr. Están esterilizadas, desparasitadas y tienen aproximadamente cinco meses de edad. Ellas andan en busca de una familia que la reciba en su hogar y que les haga olvidar el abandono al cual fueron sometidas siendo unas pequeñas cachorras. Y tenemos buenas noticias para hoy. ¿Te acuerdas de ella? La presentamos en la emisión anterior de Sonson TV Noticias. Ya fue adoptada y hoy se encuentra en un amoroso hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!